Mi nombre es Jorge Isla y vengo a invitarlos al primer congreso en el Perú sobre relaciones internacionales. La Universidad San Ignacio Loyola abre sus puertas al público en general que quiera participar de este gran evento que concentrará una variedad de temas que concentran toda la información que uno debe necesitar para una introducción y un acercamiento a las relaciones internacionales. ¡Los esperamos!